Buen lunes, mi estimado Luis, un saludo cordial y por intermedio tuyo, un saludo para todo el país con estado con éxitos. Aquí en Arequipa estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo en el Valle de Tambo. En el Valle de Tambo está el río del mismo nombre, que tiene una alta concentración de metales pesados detectado hace más de 10 años. Lo que no se sabía era cuánta esa concentración de metales pesados se había transferido al cuerpo de los pobladores. Nunca se supo, siempre se denunció y ninguna autoridad hizo algo por ese asunto. Hasta que el año pasado, consecuencia de la salud deteriorada de algunos pequeños, se han empezado a hacer exámenes y se ha encontrado a niños con niveles de arsénico mucho más altos que los normales. Luego de ello se ha tomado prueba a cerca de 400 menores y un 75% de ellos tienen valores de arsénico mucho más altos de los normales. En algunos casos hasta 800% más de los valores normales por la contaminación del río Tambo, que tiene diversos factores por la ubicación geográfica y también por la contaminación minera, como es el caso de la mina formal Aruntani. A ese tema se interesó el ministro Rómulo mucho, hace algunos días fue a la zona de Moquegua, que es donde nace la cuenca del río Tambo, y anunciaron, prometieron declarar en emergencia el valle. El último domingo ayer, consecuencia de este problema de contaminación ambiental, ha llegado el ministro de Agricultura, Ángel Manero, al valle de Tambo, junto con el gobernador, para hacer anuncios respecto de la declaratoria de emergencia del río Tambo. Pero se han encontrado con estas banderas verdes que tú ves en pantalla, que también están vinculadas con este problema de contaminación ambiental, y tiene que ver con el rechazo al proyecto Minero Tía María. Aquí en este espacio habíamos comentado que precisamente la contaminación del río Tambo es una justificación, es un reclamo no resuelto de los pobladores, y una desconfianza respecto de la labor minera en la zona. Sin la mina Tía María, ¿cómo está contaminado el río? Y con la mina Tía María, ¿cómo estará después? Por eso, el gobernador Roel Sánchez se ha enfrentado a bucheos, gritos, rechazos, cuando intervino en esa reunión que se realizó ayer, en horas de la mañana, en el estadio del distrito de Dian Valdivia, provincia de Islay, que conforma la zona del valle de Tambo. Ha habido un reclamo bastante contundente en contra del gobernador, por una posición poco clara, más bien una postura ambigua, respecto de qué va a pasar con Tía María. Y lo acusan a Roel Sánchez de estar parcializado a favor de la minera. Acusan a Rómulo Mucho, ministro de Energía, de ser defensor de la minera. Le han dicho que vaya al valle de Tambo, pero la posición que más trasciende, mi estimado Luis, es de que ellos ya no quieren diálogo con la mina Sador y con el gobierno. Simplemente rechazan la presencia de esta empresa y la posibilidad de que se pueda ejecutar el proyecto. Mira cómo está el río. El río está en una situación bastante lamentable. Ya no hay vida en ese río. Y consecuencia de la contaminación del río es que todo el valle está contaminado, tanto para uso agrícola como para consumo humano, porque del río se da par saca el agua para tratarla y distribuirla. Y seguramente por estos dos caminos es que este contenido de arsénico ha llegado al cuerpo de toda la población del valle de Tambo, mis hermanos. Te dije la vez pasada, tú lo consumes, pero además también esto va a los cultivos. Muchas gracias, Cristian. El daño está hecho. El daño está hecho. Vamos a Trujillo. Hay que revertirlo. Hay que revertirlo. Gracias.